Muy bien, tengo 456 páginas y aprenderé a volar de esta cosa. Ah, Ramón, no necesitamos un manual técnico gigantesco. ¿Qué onda mis queridos carnalitos del Tutub? ¿Cómo están? Espero estén pasando muy, muy, muy bien. La verdad, nosotros acá andamos bastante contentos, pues como saben ya andamos regresando, andamos otra vez en las andadas. Cada vez estamos normalizando esto un poquito más. Eso sí, continuamos cuidándonos, continuamos con la sana distancia y todas las medidas preventivas para seguir combatiendo esta cuestión de la pandemia, ya que aún no se normaliza completamente. Pero lo que queremos es ya volver a elaborarlo y cada vez estamos lográndolo cada vez un poquitín más. Y pues con conmemoración a esto queremos mostrarles algo distinto, algo nuevo. Eso sí, manteniendo la línea del audio. Porque el día de hoy ha cambiado el estado del semáforo de nuestro estado y los cinemas van a poder volver a abrir sus puertas al público. Eso significa que se van a empezar a proyectar películas otra vez. Las salas de serie van a abrir para el público en general. Y pues, menos mal, esto se va normalizando cada vez más. Entonces, para conmemorar esta ocasión especial, les vamos a mostrar el sistema de audio de un cinema de mediano formato. Aquí vemos la sala. Es una sala de mediano formato. Eso sí, es una de las más grandes que hay aquí en la zona de nuestra región. Ya siguiendo después con la línea IMAX. Pero hoy vamos a mostrarles cómo manejan el audio en esta sala. Si quieren, vámonos de abajo para arriba. Aquí abajo, estacado en el suelo, en la planta, en la parte más baja de la sala. Directamente abajo del faldón de la pantalla. Nos vamos a encontrar con los sistemas de subgraves. Aquí vamos a descubrir poquito. Y vamos a encontrarnos con los cuatro cajones doble 18 de la marca JBL. Que se hacen cargo del sistema de subgraves de la sala de cine. Aquí, como ven, están en un arreglo paralelo. Eso sí, junto. Porque estamos buscando la mayor omnidireccionalidad. No se utiliza ningún tipo de arreglo cardioide o en contrabase. Porque técnicamente atrás nada más tenemos la pared con su recubrimiento aislante. Aislante acústico. Y como ven, estos son los cajones que se hacen cargo de las frecuencias más bajas en la sala de cine. Como usualmente se maneja un nivel bajo técnicamente en la sala de cine. Es muy raro ver excursionar estos conos. Sin embargo, aquí los tienen presentes. Y casi nunca excursionan. Pero son los que se hacen cargo de las escenas en las que tenemos mucho bajo. Como temblores o con música electrónica o así. Y pues aquí los tenemos. Vámonos a la parte de atrás. Como ven, aquí tenemos la pantalla. Es una pantalla micro perforada. Eso significa que aquí puede circular el aire. Y también el sonido. Vamos a prenderle aquí. Y si ustedes ven, aquí atrás de la pantalla tenemos un pequeño pasillito. Donde se encuentran el sistema de audio y algunos otros componentes del cine. Y aquí observamos que hay una escalera que nos permite acceder a la parte de arriba. Y en la parte de arriba vemos una estructura con triple A, con madera. Y vámonos ahí arriba para que vean los sistemas principales. Aquí arriba de esta madera, de este triple A, ya estamos aquí arriba. Nos vamos a encontrar con los sistemas principales de sonido. No sé si ustedes cuando han ido al cine notan que el audio sale de la pantalla. Pues directamente sí, el audio sale de la pantalla. En la pantalla recuerden que es micro perforada. Y atrás de la misma pantalla están los sistemas principales. Aquí vemos el sistema principal central. Aquí a la derecha tenemos el sistema principal derecho. Y el sistema principal izquierdo. Estos sistemas están conformados por su driver, que se encarga de las frecuencias más altas. Aquí lo podemos ver, también de la JBL. Todo el sistema de autavoces es JBL. El sistema de medios, aquí pueden ver que son dos pequeñas bocinitas de 5 pulgadas. Con su difusor, con su cornetita, igual que el driver de arriba. Y por último, el sistema de bajos. Aquí vemos una cajita JBL de doble 15. Técnicamente tenemos un sistema aquí, al menos en el sistema principal, a tres vías. Y eso de igual manera en el sistema izquierdo, derecho y en el central. Aquí vemos que todo es de la JBL. Todo está direccionado directamente hacia el público. Por eso mismo, al menos en las frecuencias altas y medias, se utiliza el difusor y la corneta. Y estos son los sistemas que se utilizan para técnicamente la PA principal, situada atrás de la pantalla. Aquí como pueden ver, este sistema técnicamente no tiene retraso. Sin embargo, lo que tal vez pueda tener un poquito de retraso, sea el sistema surround, que ahorita lo vamos a ver. Y la imagen de la pantalla, ya que como ustedes saben, la luz viaja más rápido que el sonido. Ya que es una distancia considerable, tal vez se puede llegar a notar ese pequeño delay entre que el personaje habla y cuando se escucha su voz. Aunque sea muy pequeño, hay que tenerlo cubierto. Entonces es probable que el que tenga el retraso, técnicamente, sea la pantalla. Ya que, pues aquí, como es una distancia considerable, para desde el sistema principal hacia el público, pues es probable que estén directamente la señal ahí directa. Y que el delay, el retraso, lo tenga directamente en la imagen. Entonces aquí ya vimos el sistema de PA principal. Ahora vamos con los sistemas que siguen. Aquí, alrededor de la sala, como vemos, vemos alrededor varias cajitas de JBL. Estas cajitas probablemente sean de un cono de 8 pulgadas con su driver. Y estas son técnicamente el sistema de surround izquierdo y el sistema de surround derecho y el sistema de surround trasero. Aquí lo pueden ver que son varias cajitas distribuidas alrededor de la sala. Y, como les decíamos, tal vez estas sí tengan un delay para sincronizarse con el sistema principal y sincronizarse con la pantalla, con la imagen. Ya que nosotros, usualmente, cuando escuchamos estos sistemas, es cuando pasa algo en el ambiente, cuando hablan de una dirección distinta a la que estamos viendo en la pantalla. Y, pues, eso nos aumenta un poquito la inmersión, al menos aquí en el cinema, ¿no? Entonces tenemos cubiertos ya todos los sistemas. Desde el trasero, los sistemas de sonido trasero, surround, los sistemas izquierdo y derecho surround. La PA principal, que es el sistema izquierdo, el sistema central y el sistema derecho. Y nuestro sistema de subgraves, ¿no? Entonces vamos a ver con qué se mueve todo este bocinero, ¿no? Vamos a mostrarles ahí. Y aquí en cabina podemos ver, ya que estamos aquí arribita, aquí tenemos nuestro proyector, nuestra computadora. Aquí está directamente, se maneja en las oficinas. Es la sala de proyección. Y a la derecha, en un gabinete, en un rack, vamos a ver que tenemos el sistema QSC Cinema. Aquí podemos ver que tenemos una etapa controladora. Bueno, técnicamente no es una etapa, es un, digamos aquí, comúnmente como un drive rack, un procesador de sistemas. Pero la diferencia es que este directamente agarra la señal digital y distribuye también en digital hacia todos los sistemas de amplificación. Si podemos ver aquí atrás, espero que se aprecie un poquito. Técnicamente no tenemos ninguna salida analógica. La señal principal que viene de nuestra proyección se mete directamente al procesador de sistemas y luego se manda digitalmente también por cable de serial a cada uno de los amplificadores que vemos aquí en la rack. Tenemos alrededor de varios sistemas QSC. Eso sí, varían un poquito en su potencia, ya que no todas las cargas que vimos ahí abajo consumen técnicamente la misma potencia. Y de esos sistemas, ya por un sistema de mangueras, mandamos el cableado directo a cada una de las cajitas. Como vemos, aquí tiene sus salidas directamente en analógico a cable pelado. Usualmente se usa aquí cable pelado ya que no tenemos que estar conectando y desconectando. Como es un sistema técnicamente estático, también pudimos ver que las bocinas llevaban conexiones de borneras a cable pelado. Porque técnicamente es un sistema estático. Este sistema jamás se ha movido de aquí y nada más se encarga del audio de este sistema de cinema. Y pues así es como controlamos directamente el audio. Vamos a meternos aquí un poquito a las configuraciones. Aquí podemos ver que en este caso nuestra película es un sistema 5.1. Sin embargo, la mayoría de nuestros altavoces de nuestras etapas están activadas. Como vemos aquí, las podemos apagar, las podemos prender. Y monitorizarlas ya que nuestro procesador principal, aquí nuestro procesador de sistemas, cuenta con un monitor integrado aquí directamente. Para poder monitorizar qué es lo que estamos escuchando en cada bocina y si debe llevar un nivel diferente o queremos saber algo más específico de la señal que mandan directamente a los sistemas. Y técnicamente esa es la manera en la que se maneja todo el audio de un cinema. No podemos ahondar más ya que pues obviamente los sistemas están celosamente ajustados y organizados pues aquí directamente con los ingenieros del cinema. Tiene un ajuste completamente personalizado exclusivamente para esta sala. Y pues esto es técnicamente todo lo que le podríamos mostrar, ¿no carnalitos? Muchísimas gracias por andar viendo nuestros videos. Eso sí, ya vamos a andar subiendo más. Esperemos que esto cada vez se vaya normalizando un poquito más, que la situación ya vaya para mejor. Porque tenemos mucho equipo, nosotros también, y queremos sacarlo a relucir. Necesitamos sacarlo a pasear. Tenemos que trabajarlo. Obviamente no puede estar ahí parado. Y pues con que vayan saliendo los eventos, pues les vamos a mostrar cositas interesantes. Entonces ahorita lo que tenemos pendiente es mostrarles el sistema eléctrico para los sistemas de subgraves, ya que tenemos subgraves muy grandes. Queremos mostrarles cómo manejamos nosotros la electricidad con esos sistemas, ¿no? Cuídense mucho carnalitos. Nos andamos viendo. Cualquier cosa aquí andamos en los comentarios. Ya saben, mis contactos están en mi canal. No puedo escribir ahí mi número abajo porque se lo censura YouTube. Sin embargo, les dejo mi Instagram, les dejo mi WhatsApp por si quieren hablar conmigo. Suscríbanse. Vamos a andar subiendo varias cosillas ya. Les digo, conforme se vaya tranquilizando la situación. Cuídense mucho carnalitos. Mucho éxito en todo lo que hagan. Siganle dando duro. Persistan. Porque de plano, pues, hay que recuperar de todo el mercado perdido. Y saluditos de Gabriel Real. Cuídense mucho carnalitos. Hasta luego. Cuídense mucho carnalitos. ¡Gracias!